Con ustedes, con los amigos, sobre todo con la comunidad jurídica de esta, de nuestra, ¿verdad? Quiero compartir un mensaje que me envía el presidente de la Corte de Apelación, mi querido amigo y hermano, el magistrado Claudio Aníbal Medrano. Juan, resulta que en este mensaje, él nos está explicando, préstame ya la conexión para que la gente pueda escuchar. Tenemos una llamada. Hay una llamada. Bueno, vamos a ir a la llamada antes de compartirle el mensaje de Claudio Aníbal Medrano. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Le habla Marino Paulino, aquí de Chetel O'Riely. Mira, con respecto al distanciamiento social, si bien es sabido, los estados que tienen fortaleza, ellos son los primeros que ponen el ejemplo para que la población, por gravedad, actúe apegada al alineamiento que establece el Estado y lo que en este caso es distanciamiento social. ¿Quién es el primero que está violando el distanciamiento social? Es el gobierno. Porque ha hecho un populismo de esta situación de emergencia, regalando todo tipo de cosas, pagatas, andando salami, pan, comida, esto y lo otro. Y quieren prolongar. Es muy interesante porque es necesario, yo creo. Yo sé de lo que entiendo, que esto es necesario y que se debe prolongar. No 25 días, porque eso es mucho, pero por lo menos 15 días. Ahora, ¿qué pasa? Ellos son los más llamados a cumplir. ¿Por qué? Porque ellos andan de noche en multitudes, dando comida, dando pan, dando salami. Y ahora están haciendo filas, rompiendo totalmente distanciamiento social, dándole tan querida a la gente, señores. Están utilizando todos los medios que existen, los recursos del Estado, para aprovecharse de los valores y sufrimientos del pueblo dominicano. Porque aquí no hay un interés. ¿Usted quiere ver? Venga a los rieles, venga a los maestros, que les voy a demostrar que aquí no es lo que les queda. Venga a los fines de semana para que usted vea la francachela que aquí se hace, en todas las esquinas. Y la policía pasa, y amén, amén, y así en todas partes. Ustedes no ven los videos que suben, a lo menos. Un relajo. No, no hablan de que ha sido efectivo lo que el gobierno ha hecho, señores. Porque es que por la gracia de Dios y el clima que nosotros poseemos. Es por eso que aquí no hay una pandemia, que está muriendo todo el mundo. Porque es que saben que favorablemente el clima no lo va a vender. Pero no porque le están haciendo lo que tienen que hacer, eso es mentira. Bueno, gracias por la participación del amigo televidente. Vamos a escuchar entonces el mensaje. Un mensaje que interesa mucho a la comunidad jurídica porque él explica cómo va a ir reaperturando el sistema judicial aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver si... Y es así, ciertamente vamos a abrir las actividades en la fase inicial el primero de junio. No se escucha bien. Ya se seguirán abiertos con los mismos servicios que han prestado las oficinas judiciales de servicio de atención permanente. Entrarán los juzgados de instrucción para conocer de la revisión de medidas de coerción y de otras situaciones urgentes que no admitan demora. Y luego las cortes de apelación para conocer en el caso de la penal la apelación de las medidas de coerción y de habeas corpus y cuestiones así. Los alguaciles estarán habilitados sólo para conocer, atender aquellos asuntos vinculados a los servicios abiertos habilitados por el Poder Judicial. Y luego la jurisdicción civil conocerán de los referimientos y de las solicitudes que les hagan. Hay una competencia particular en materia de referimiento vinculada a los referimientos que es la ejecución de las decisiones de los jueces de referimiento que es una competencia exclusiva y única del presidente o la presidente de la Corte. Entonces eso también estará habilitado. Nosotros tenemos una sede para la jurisdicción inmobiliaria y una sede para la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Entonces la única sede que va a estar abierta es la sede del Palacio de Justicia de la 27 de febrero esquina Emilio Conde porque organizar toda la logística en cada uno de ellos se hacía un poco difícil porque tiene que reproducirse de igual manera en todo el país. Entonces por eso la única sede que va a estar abierta es la del Palacio de Justicia. Y las demás sedes estarán funcionando en el marco de las competencias habilitadas pero las únicas personas que van a ingresar a los recintos de esos establecimientos serían los jueces porque necesiten acceder a documentos, organizar allí las audiencias suspendidas, reagendar todo eso y así, ¿no? Están calendarizando lo que está pendiente y organizando los trabajos que se han hecho durante el estado de emergencia. Eso es parte de todo lo que vamos a hacer. Bien, era, como le habíamos dicho, era el magistrado Claudio Aníbal Medrano quien nos envió una nota de voz donde nos explica cómo va a comenzar, ¿no? a reaperturar el sistema judicial a partir del día primero. Una cosa importante, recuerden lo que dijo al final Claudio Aníbal. Él dijo, solo el Palacio de Justicia de la 27 de febrero, esquina Emilio Conde, será el que permanecerá abierto. Las otras sedes, el inmobiliario y la NNA, niños, niñas y adolescentes, que están en la calle Salomé-Ureña, antes de llegar a la Padre Brea o después de la Padre Brea. Por ahí, por ese entorno, está el edificio Rosa, que es donde está la sede de NNA. Eso no va a abrir por ahora. Se le asignarán alguna competencia. Se deberá explicar, Amado, se deberá explicar el tema de los alguaciles. Ajá, el tema de los alguaciles, él dijo que solo van a trabajar, solo van a notificar aquellos asuntos relacionados con las partes que están en funcionamiento. O sea, que si tú tienes un caso particular, una notificación de algo, ellos no podrían hacerlo. ¿Me entiendes? A menos que no esté relacionado con uno de los estamentos que ya abrieron. Bien, 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 nada, eso le agradecemos muchísimo a Claudio Aníbal que nos enviara esta nota de voz, aunque era directamente a mí, pero yo entendí que compartirlo con la ciudadanía es importante. Bueno, mis hermanos,